¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy estoy súper, 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 súper feliz de estar aquí en un nuevo video con ustedes. ¡Chicos! Estamos iniciando otra vez las clases. Estoy muy contenta, muy emocionada. Espero de todo corazón que este nuevo periodo de evaluación y de enseñanza sea mucho mejor que el pasado. Ya nos conocemos. Espero hayan tenido un periodo de vacaciones padrísimo, que se hayan cuidado, que hayan estado en familia, de la forma en que hayas ido a distancia aquí en casa. Espero se hayan pasado muy bonito. Eran tiempos para estar cerca de familia y disfrutar. Y una vez que ya recargamos pilas, pues ahora sí nos vamos a poder echarle todas las ganas para que este sea un periodo de evaluación mejor que el pasado. Vamos a empezar con temas nuevos, así que sin más por decir, ¡comenzamos nuestra clase! Bueno, mis amores, el día de hoy en la clase vamos a ver lo que es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un documento que nos ayuda a manipular información con datos numéricos y alfanuméricos, ¿ok? Este tipo de documento se maneja por lo que son celdas y columnas y pues nos ayuda más que nada a poder almacenar datos y hacer tablas y conteo de una forma más rápida y pues de alguna u otra forma segura. Para encontrar nuestra hoja de, bueno, el programa de Excel, que es el programa que vamos a ocupar para la hoja de cálculo, nos vamos a meter a, obviamente, pues nuestro inicio, ya saben cómo. En la esquinita de inicio y nos vamos a Excel. Si tú no lo tienes en tu inicio, pues nada más le das en buscar documento y ya, ya te va a aparecer. Así como en Word, también pues te aparece la ventanita esta, la cerramos. Ok, les voy a explicar. En este programa viene similar al de Word, pero hay diferencias, ¿ok? Por ejemplo, en su inicio, pues podemos encontrar lo que es este tipo de fuente, el tamaño, la letra, este, mayúscula, minúscula, el color. También si lo queremos centrar o alinear o ajustar, este, ajustar texto, combinar y centrar, etc. También viene lo que es un apartado de números, este, también viene lo que son estilos de cómo queremos poner nuestro, darle formato a lo que es nuestra tabla. Porque todo esto es, pues, es para hacer tablas, ¿no? También está lo que es, este, para modificar. También, bien así como en Word, podemos observar que viene insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Se dan cuenta, viene similar al de Word, nada más que, pues, el formato es diferente, aunque trae similitudes que nos van a ayudar a poder, este, manipular este programa. Este programa se maneja por hojas, si se dan cuenta, aquí viene hoja 1, hoja 2, hoja 3, y si tú le das clic aquí, pues es para crear una hoja nueva. Bueno, mira, ay, perdón, vamos a alejarlo un poco para que no sea mal, ok, ahí está. Insertar, hoja de cálculo, es para hacer una nueva. Este programa, o esta hoja de cálculo que tenemos aquí, se maneja por celdas y columnas. Aquí están, este, aquí están, ya ven, tenemos de la A, B, C, D, E, E, B, G, H, I, J, K. Y uno podría decir, ay, llega hasta la Z, pero no, o sea, sigue las combinaciones A, A, B, A, C, y después te vas a topar con B, A, B, 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 C, O, C, A, C, B, C, C, y así sucesivamente. Existen combinaciones, este, de letras y números también son infinitos, ok. O sea, básicamente es un programa que, donde podemos manipular números, datos, este, y de alguna u otra forma van a ser de una forma más segura y poder calcularlos. Así que, más adelante vamos a hacer, este, ejercicios. La clase del día de hoy básicamente era para conocer lo que es, pues, el programa. Así que te invito a, a que en tu casa abras el programa de Excel y explores. Explores para que empieces a familiarizarte con este tipo de programas, ok. Bueno, chicos, este, en esta unidad vamos a ver lo que es, este, para saber qué es una hoja de cálculo. También vamos a escribir palabras y números en las columnas y en las celdas. Vamos a saber lo que es, este, vamos a saber cómo hacer sumas en la hoja de cálculo. También las computadoras, recuerden que son capaces de almacenar números. También pueden calcularlos, por eso es la existencia de este tipo de programas. Y en esta unidad vamos a aprender a hacer este tipo de operaciones, ok. Así que, pues, yo te invito a que, como te lo dije, pues, ocupes este programa, o sea, abras este programa en tu casa y lo empieces a explorar. Empieces a ver cómo es la familiarización de este programa para que no nos resulte tan difícil, este, en nuestras próximas clases, ok. Este, y bueno, mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya gustado la clase y recuerda, este, que, pues, estamos reiniciando clases. Así que espero te la hayas pasado muy bonito y que empieces con toda la actitud. Yo estoy muy contenta de volver a darte y estar aquí contigo. Así que, te mando muchos besos y recuerda que nos vemos la próxima clase, ¿sí? Así que, ¡adiós!